La mañana de este martes, un grupo de delincuentes armados irrumpió en un domicilio de la zona centro del municipio de Tingambato, el cual era usado para que percnotaran los uniformados, donde asesinaron a uno de los elementos y le robaron armamento a sus compañeros. Fue minutos antes de las siete horas cuando se reportó la agresión en un inmueble de la calle Juárez, casi esquina con Zaragoza, en el barrio Segundo, a unos metros de la plaza de esta población. En el sitio, los criminales asesinaron a uno de los uniformados y sometieron a sus compañeros para despojarlos de sus armas de cargo y después huir en varias camionetas. Al recibir el reporte de lo sucedido, decenas de elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y uniformados de municipios aledaños arribaron e implementaron un fuerte operativo en busca de los presuntos homicidas. Mientras que la zona del ataque fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para efectuar las actuaciones correspondientes, la identidad del oficial asesinado no fue revelada por las autoridades, informó para Red 113 en Los Macervantes.